vamos a empezar con un tema nuevo que es access access esto es una introducción a access porque después lo van a volver a ver no digo del principio pero bueno casi empieza desde cero la profesora otra vez el segundo año pero acá vamos a ver una introducción está bien no se hagan problemas digamos el año que viene lo van a volver a ver pero bueno está bueno ya arrancar cuando el año que viene arranquen tener los conocimientos básicos debido a los las cuestiones que ustedes de público conocimiento pasan en el mundo esta clase la vamos aparte porque alguna vez dijimos que lo queríamos hacer esta clase la vamos a dar este este tema lo vamos a dar con lo que se llama hay una vez en inglés pero es clase invertida que es flipper plazo o shift también estaba para la gif no me iba a decir si es learning si es learning que es aprendizaje invertido flipper classroom que es clase invertida bueno lo que yo voy a hacer es les voy a plantear el tema vamos a introducirnos en la base de datos y después les dejo un montón de vídeos para que miren en la semana y la clase que viene yo la voy a dar suponiendo que ustedes ya vieron los vídeos está bien access tiene dos clases entonces esta clase explicación usted de la clase que viene ya viene con los vídeos mirados y quizás hagamos una pequeña práctica alguna cosa para que ustedes pero ustedes ya saben o no saben pero es el momento para preguntar está bien y van también en alguna materia en tercero no sé si la siguen haciendo pero en un momento se trató de hacer este tipo de aprendizaje es un poco más moderno se busca una participación más activa de ustedes yo fui alumno de la facultad no sé si ustedes son como yo yo fui un malísimo alumno de la facultad porque estudiaba para los parciales iba todo el año en mi facultad cuando me tomaban un parcial en octubre o sea no entendía nada lo que hablaba la persona estaba delante hasta septiembre cuando podía estudiar entendí un montón de cosas porque tenía esa capacidad de estudiar solo rendía y octubre noviembre entendía la materia a ver qué lindo como lo entiendo el profesor entonces está bueno que uno vaya a escuchar al docente pero sabiendo el tema para sacarse algunas dudas no escuchar de algo si está hablando no sé la verdad yo no sé si si explico bien explico mal pero entiendo que estoy explicando algo nuevo que muchos de ustedes entre que me están escuchando y se corta y por ahí se pierden algo bueno cuando ustedes ya saben el tema se pierden menos digamos no les pasa que el profesor está hablando y ustedes no saben de qué está hablando qué pasa a ver a ver lo que tiene en cámara pero no es que vos decís o eso no lo entendí a mí por ejemplo sí en el momento así me metí en la comisión correcta cuando cuando explicó todo esto que yo que estaba haciendo este bueno me pasaba todo el tiempo estudiando solo en rosario por la facultad no soy un buen ejemplo no soy un buen ejemplo no termine esa facultad tuve terminar otra vez más usted tiene el ejemplo del que está acá entonces estoy apuntando bien estoy apuntando bien no iban no está acá y depende de dónde lo ubica yo lo tengo del otro lado yo siga el ejemplo de él que eres un buen estudiante bueno así que bueno vamos a emplear esta metodología van a ver que es distinto que está bueno porque ya saben lo que van a dar lo voy a dar entonces yo acá digamos la mitad de los vídeos por ella van a estar explicado porque yo se voy a explicar hoy y la otra mitad la van a mirar ustedes y después lo vamos a charlar en la clase que viene bueno vamos a ver access qué es access access es un gestor de bases de datos qué en este caso es perteneciente a microsoft está bien no es el único es más es uno de los más básicos a otros podrían ser sql server no hay sql maria db y algún otro pero es uno que se usa por ahí para cosas básicas pero pasa que cuando decimos cosas básicas y bueno y cuántos datos puede tener y no se puede tener datos de 100.000 socios a no es básico y bueno pero hay sistemas que tienen más de 100.000 registros hay muchas cosas entonces si uno quiere hacer el sistema de antes hacía antes siempre es hacer el ejemplo del sistema del videoclub desactualizado el club los sistemas del videoclub pero bueno se usaba mucho porque era como medio medio típico pero lo que hace el sistema de gestión de la venta de alimento para perro de mi tío tranquilamente lo pueden manejar con access ahora access tiene desde mi punto de vista se usa bastante tiene algunas ventajas con respecto a excel y tiene muchas ventajas cuando uno sabe programar pero si uno no sabe programar yo no sé si tiene tantas ventajas está bien yo quizás encararía la administración de un negocio con excel que es más fácil de aprender que con access que tengo que aprender un poquito de programación para usarlo un poquito no es mucho pero hay que aprender entonces no sé pero bueno en el temario de la materia está y el año que viene lo van a reforzar así que bueno ustedes van a salir sabiendo un poquito más bueno access es parte de office 365 así que tendrían que tenerlo ustedes disponible o si no lo tienen viene con el paquete office está bien y yo ahora les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar mi access mi access es el 2013 es el 2013 bueno yo ya me tengo abierto ahí entonces se ve es la primera pantalla que aparece se ve iban si empezamos a grabar a perdón dale estamos bueno les voy a abrir de nuevo access esta es la pantalla inicial de access donde yo voy a trabajar con una base de datos para escritorio acá en blanco por ahí este formato depende de la versión de access puede llegar a cambiar pero lo que siempre vamos a trabajar es una base de datos acá y base de datos ya creada creada y preestablecidas nosotros vamos a trabajar con una en blanco sin querer ya le dice doble clic me tomó el nombre lo voy a hacer de nuevo para poder poner el nombre access base de datos en blanco está bien ahí me pide el nombre este es algo distinto de lo que es office en general office cuando uno abre un trabajo hasta que no guarda no le pide el nombre acá apenas ingresamos pide el nombre vamos a hacer creativo que le vamos a poner prueba porque es una base de datos de prueba acá me dice donde guardarlo y usen formando en mis documentos básicamente puedo llegar a cambiar el lugar y acá tenemos las bases de datos las bases de datos tienen objetos cuáles son sus objetos principales las tablas las formularios las consultas y los informes después están los módulos y las macros que no lo vamos a ver pero vamos a ver tablas consultas formularios e informes esas cuatro objetos la tabla es el lo más importante no puede haber una base de datos en una tabla que es una tabla una tabla es un lugar donde se guarda donde se guardan los datos usted imagínense también de excel ahora bueno si usted si ustedes tuvieran por ejemplo esta lista que ustedes conocen esto es una lista en excel en el formato de access se llama tabla cada uno de estos datos se llama campo o sea el campo es una característica que define algo que me interesa guardar porque en este caso me define la marca de auto me define la región y cada uno de estos conjuntos de campos conjuntos de campos que tienen un dato adentro se llama registro este sería el registro de farías de estela maris que tiene que está compuesto por los campos apellido y nombre categoría y hijos así en access se define hay varias formas de crear una tabla cuando yo creo la base de datos una tabla aparece por defecto porque siempre tiene que haber una tabla para poder guardar los datos sino access trabaja con datos yo voy a la y acá tenemos las vistas esta es la vista de datos yo tengo la vista de diseño que la que me interesa para poder crear la tabla donde le voy a poner un nombre por ejemplo empleados los nombres de las tablas en general es en plural no es una regla que no va a funcionar pero la regla de uso y acá empieza a definir los campos que yo quiero está bien tengo que definir el nombre del campo y el tipo de datos que voy a guardar dentro del campo ahora vamos a ver los tipos de datos por ejemplo si yo quiero viéndolo de excel el apellido entonces voy a guardar acá el apellido después voy a volver sobre ese campo que está ahí al principio y tengo que elegir qué tipo de datos voy a guardar adentro sí o sí tengo que elegir y acá tenemos los tipos de datos texto costo texto largo número fecha moneda autonumeración si no objeto ley hipervínculo datos adjuntos calculado asistente para búsqueda la verdad no todos de esto yo los he usado y los conozco yo la mayoría si a ver el texto corto es un texto de hasta 255 caracteres por ejemplo el apellido ya texto largo lo que me hace es me genera como un archivito aparte para guardar y puedo guardar lo que yo quiero por ejemplo una observación si voy a guardar una observación donde voy a poner mucho 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 texto puedo usar texto largo en general es un texto corto para nombres, apellidos domicilio después número para formatos numéricos cualquiera con coma, sin coma, está bien número acá tengo entero largo o puedo definir el tipo de dato que yo quiero entero largo es para números que van creo que de 3 millones a menos 3 millones doble para los que son números con coma son los que más se usan después las otras son versiones más chiquitas por ejemplo simple es con coma pero más chiquito números más chiquitos estamos hablando doble permite hasta no sé cómo se dice pero es por ejemplo por 10 a la 300 algo así es entonces no sé ni cómo se dice ese número y simple capaz que es por 10 a la 150 en general se usa doble para con coma y entero largo para sin coma esos son los dos que se usan aparte de número tenemos bueno fecha y hora para guardar fecha y hora donde también puedo elegir el formato acá lo tienen, si es general larga, mediana, corta, hora larga, mediana, corta moneda simplemente como tipo de moneda si quiere que sea euro, moneda el formato que yo quiero y puedo elegir la cantidad de decimales que automático es 2 y si no le puedo poner 5 decimales 7 aparte de moneda autonumeración que lo vamos a ver después si no es verdadero o falso objeto lees para insertar algún tipo de objeto tipo una foto pero eso no se usa mucho porque haría muy pesada la base de datos no sé si alguna vez vi a alguien que usara eso y el resto no tiene mucho más la siguiente para búsqueda es no me acuerdo bueno esos son los tipos de datos que se puede llegar a usar en general texto corto, texto largo, número, fecha y hora moneda, autonumeración y si no estos primeros ¿está bien? ¿cuál es autonumeración? autonumeración es un tipo de campo que Excel se encarga de ir llenando a partir de 1 el próximo registro es 2 el próximo registro es 3 es 4, es 5 eso uno no lo puede llenar y tampoco puede llegar a volver a usarlo si uno ha usado el 1 o el 2 borró el 1 no puede volver a usar el 1 el próximo que viene es el 3 ahora vamos a ver por qué está como este como autonumeración pero apellido lo vamos a definir como texto corto nombre en general no se usan no es que acá van a tener problemas pero no se usan espacios en los nombres de campos ni caracteres raros por ejemplo si yo quiero poner bueno sueldo moneda yo quiero poner categoría como categoría es una sola letra yo puedo poner texto corto y tamaño del campo 1 porque lo sé si quiero poner fecha de nacimiento se puede usar fecha NAC fecha y aún bajo NAC si ustedes ponen fecha nacimiento funciona igual pero en los espacios traen complicaciones y más el año que viene cuando empiecen a ver un poquito más de profundo Excel así yo aconsejo no usar ni espacios ni caracteres raros asteriscos signos de pregunta acentos nada de todo eso fecha NAC vamos a ponerle fecha y hora bueno y le ponemos ya que estamos en formato fecha corta esto es una tabla esta tabla está compuesta por los campos ID apellido nombre sueldo categoría y fecha NAC ¿qué es ID? Fausto vos que sos el arquero acá que se ataja a todos no lo sé viste que a veces a veces uno siente que no entiende nada de lo que está hablando el profesor no lo sé que es ID no por supuesto que no sabes porque no lo expliqué está bien estás atento esto es un campo que me pone access porque me está sugiriendo me está sugiriendo y es verdad todas las tablas tienen que tener lo que se llama un campo clave ¿qué es un campo clave? anótenlo porque esto es pregunta del parcial los campos claves es o son los campos que me permiten identificar biunívocamente a un registro ¿qué quiere decir? si yo quiero identificar una persona acá ¿cómo la identifico en este listado Valentina? de vuelta perdón ¿cómo identifico una persona en este listado? por ejemplo a ver y por la categoría ¿estás vos en este listado? si ¿esta sos vos? si ¿puede haber otra Valentina Carrizo que sea categoría C que tengo un hijo que cobre 14.650 pesos con 15 años de antigüedad con un Volkswagen en la zona norte? si ¿cómo sabes que sos vos entonces? y depende si hay en la lista el número de documento o fecha de nacimiento pero no está fecha de nacimiento también puede haber nacido el número de día que vos también pero no está pero no está bueno ese campo que vos me estás pidiendo que no está acá es el campo clave el que vos decís creo que lo hablábamos otra vez el número de documento sí es un campo clave pero por ahí podríamos poner acá legajo un legajo sí entonces si tú legajo Valentina ya perdí el ese bien si tú legajo es ese sos vos si no es ese no sos vos y no hay duda ¿está bien? sí bien ese campo se llama campo clave en general muchas veces más los programadores hacen que sea un solo campo clave perdón un solo campo que sea clave acá me sugiere ID yo puedo poner legajo y puede no ser autonumérico puede ser numérico ¿está bien? porque yo puedo por ejemplo decir bueno yo los legajos los pongo yo no empiezan del 1 mis legajos acá en la base de datos empiezan del por no sé del 1000 y el siguiente es del 1001 y así va corriendo entonces mi legajo no puede ser autonumérico empieza del 1000 pero si yo mi legajo va a ser 1 2 3 entonces sí lo vamos a hacer autonumérico total ¿para qué lo quieras? se usa mucho autonumérico le voy a preguntar a a Andrés where are you Andrés Andrés now acá estoy le voy a preguntar ya que vos trabajás y tenés un trabajo y le compras a gente imagino y guardás sus facturas ¿no es cierto? no vamos a suponer que Andrés vamos a suponer que Andrés guarda las facturas está todo negro no bueno no importa hay que guardarla yo guardo las facturas de lo que compro entonces Andrés ¿qué guarda acá? número de factura dice listo y va cargando los números ahí está mostrándola va cargando los números de factura de lo que de lo que compra ¿está bien? entonces dice bueno este me dio la factura 12 fui al otro le compré y me dio la 41.34 y acá me da la 2.34 y acá me da la edad ¿puede ser que aparezca nuevo la factura 12? no del mismo proveedor claro no del mismo proveedor pero a mí el número de factura no me sirve como como clave porque puede repetirse ah bueno entonces yo tengo que poner acá el proveedor que no sería el proveedor pero no importa se entiende entonces el proveedor A el proveedor B el proveedor B el proveedor A y acá el B entonces el número de factura no puede ser clave porque se repite el proveedor tampoco puede ser clave porque también se repite pero lo que sí puede ser clave es ambos juntos entonces no siempre es un solo campo por lo cual yo en Access puedo decir bueno vamos a suponer yo quiero que estos dos sean campos los selecciono y presiono ahí arriba donde dice clave principal y pongo los campos que yo quiero como clave y si quiero sacarlo lo saco todas las tablas tienen que tener una clave principal no funciona sino la tabla y si alguien le dice lo contrario que les diga de qué biografía lo sacó yo les voy a decir ustedes notan Edward Jordan Edward Jordan lo dijo en el año 1900 y pico 80 y pico cuando dio bases de datos y análisis de sistemas hay un libro un libro de la facultad que empezaba sobre análisis de datos que decía el análisis de datos es lo mejor que he conocido en el mundo decía empezaba en el tercer párrafo decía esto excepto estás grabando pero importa lo que tiene que ser igual dice excepto el sexo y cierto vino australiano decía el libro así empezaba un libro de la facultad te juro que lo leí eso ya me gustó y lo leí pero creo que en 15 días había terminado de leer todo el libro me llamó la atención que el libro de la facultad arranque con ese párrafo pero bueno el libro se llama sistema de información de Edward Jordan bueno sigamos con lo nuestro legajo es mi campo clave ¿está bien? yo puedo ahora voy a cerrarlo cuando se me corra todo esto voy a cerrarlo y voy a guardar el diseño sí listo ya tengo mi tabla ¿está bien? yo quiero ingresarle datos le hago doble clic y puedo empezar a cargar datos ¿lo definió autonumérico legajo? no bien ¿qué pasa? dice cero ahí ¿ven? yo puedo poner cien apellido nombre quiero poner dos letras no me deja una sola puedo poner ¿está bien? fecha de nacimiento aunque yo lo ponga cuando yo lo ponga el resumido el formato es 19 del 8 del 89 ¿está bien? bien ahora voy a borrarlo y voy a diseñar otra vez y en vez de número le voy a poner autonumeración voy a cerrar voy a guardar y ahora cuando lo abro ya no me deja escribir acá cuando yo pongo un apellido ya me puso el 1 ¿está bien? y cuando escribo otro ya me pone el 2 ahora si yo borro el 2 cuando escribo otro ya me pone el 3 el 2 no se usa más tengan en cuenta eso con la autonumeración pero bueno como a mí me sirve simplemente para autonumerarlo me da el mismo que no esté el 2 que el número de legajo sea el 3 y no esté el 2 ¿en qué cambia el sistema? no cambian nada en general si yo le pongo autonumérico no tendría que poder reflejar en general un dato de la realidad es casi interno el legajo para ustedes es interno o sea que Andrés sea el no sé 5.750 no quiere decir que haya 5.000 alumnos nada es un número de legajo es un número que le asignó a la facultad ¿está bien? bien ¿estamos bien hasta ahí? bueno vamos a la vista de diseño aparte de las tablas no sé en Access por ejemplo creo que me acuerdo si era phpMyAdmin o alguno de esos php es un lenguaje de programación no es una base de datos phpMyAdmin te permite manejar bases de datos de SQL desde ahí adentro creo que la única forma que me dejaba reutilizar un campo que ya había borrado era regenerando todo el listado de ideas creo que una cosa así reordenando no no acá no te deja lo que acá pasa que es un error es un error yo tengo un sistema con una base de datos en Access y me genera problemas a veces si porque perdés número no es que perdés número no, no pido de número pero Access se cuelga fundamentalmente se cuelga cuando no se cierra bien a mí lo que me pasa es que funciona en red se corta la red entonces se pierde el contacto porque está mal programado verdaderamente entre el programa y la base de datos y después la base de datos se rompe gracias a Dios en los no sé cuántos se están funcionando 15 años se están funcionando creo que una vez no lo pude recuperar tuve que recuperar el backup Access lo recupera igual la base de datos pero lo que me pasa a veces es que cuando lo recupera o cuando vos vas a sacar archivo en opciones ah no, no ahí estaba ahí estaba porque depende en qué en archivo acá está compactar y reparar cuando compacta y repara si no tenés si vos tenés esta tabla vacía por ejemplo yo una tabla de autonumeración la tengo vacía y ya usé porque mi sistema hace eso borra porque necesita borrar capaz que yo usó 5000 registros y necesita que el siguiente sea 5001 pero si yo compacto y reparo empieza del 1 otra vez y me hace un desastre así que me tengo que acordar cada vez que reparo chequear que no haya empezado el 1 y en todo caso sí tiene la solución pero no importa yo realmente nunca me pude llevar con Access no le logro agarrar las ganas siempre me manejé con un servidor virtual y SQL digamos porque hacía más que nada para que las web no vale la pena es un qué sé yo está bueno para aprender el sistema como yo dije tiene que ser chico si sos programador no usás Access ya pero bueno no estaba mal qué sé yo mirá el otro día mi señora trabajó en un lugar y le vendieron un sistema de liquidación de sueldo y le dije ah mirá hay que en Access bueno el otro día hace muy tiempo la enoteca que es un lugar que venden vino que he conocido el sistema está hecho en Access no sé si lo han cambiado pero mucho tiempo hizo un sistema hecho en Access así que se usa se usa por ahí ya sabe otro lenguaje que otra base de datos bueno yo le voy a agregar acá y después lo voy esta clase va a ser cortita le voy a agregar un campo que sea código postal ¿está bien? profesor ¿cómo volvió ahí? bien ahora muestro voy a cerrar esto ¿está bien? como siempre cuando yo tengo la la tabla acá yo le puedo hacer botón derecho abrir y me abre los datos la cierro le hago botón derecho vista diseño y me muestra el diseño ¿está bien? y una vez que yo estoy en tanto en datos como en diseño se me habilita este botón que está acá y voy alternando a vista hoja de datos diseño hoja de datos diseño ¿se entendió? bien sí, sí, se entendió ahora voy a empleados y voy a cargar está por cortar, Fer bueno yo voy a cargar unos datos y volvemos en un minuto ¿puede ser? bueno yo grabé tres registros ahora lo que ustedes van a aprender del año que viene se llama normalización ¿qué es la normalización? yo en Excel puedo tener así todos los datos y la gente por ahí hace como listas gigantes así pero en Access en general hay un proceso que normaliza las bases de datos y determina cómo se agrupan los datos por ejemplo si yo quiero guardar la ciudad donde vive una persona no tengo que guardar la ciudad lo que guardo es el código postal y voy a crear una tabla ¿cómo se crea una tabla? estoy tratando de ver pero no puedo ver ahí veo Iván ahí está acá con el botón crear acá donde vamos a crear tablas consultas formularios e informes estos son los cuatro objetos que vamos a ver ¿está bien? en este caso vamos por tabla la tabla se puede crear desde el diseño ahí tenemos uno nuevo ¿está bien? o crear una tabla acá vamos al diseño de tabla y me muestra la ventana que yo uso para crear la tabla y la tabla va a tener las ciudades se va a llamar localidades va a tener como campo clave un código postal que va a ser numérico y va a tener la localidad que va a ser texto corto yo voy a decir el código postal es clave la voy a cerrar a ver si se lo quiero guardar sí nombre de la tabla localidad siempre fíjense nombre de campos en singular nombre de tabla en plural bien y ahora voy a cargar las localidades yo cuando estoy en clases por ahí con más tiempo y con otra explico por qué es conveniente la la normalización y doy algunos ejemplos hay un chico esperando ¿lo viste? ahora ahí está ya te dije por qué está buena la normalización ustedes créanme el año que viene lo van a ver yo nunca se lo voy a preguntar no es tema de esta materia pero como perdí alguna pregunta uno de los motivos es este que voy a mostrar ahora yo puedo tener una localidad aunque no tenga aunque no tenga ninguna persona registrada en esa localidad si yo no lo tuviera separado no podría no podría tener ramallo pero no importa es un tema de cómo funciona la normalización lo dejamos para la para la para el año que viene estoy grabando ¿no Iván? ¿estoy grabando? sí bueno entonces acá yo tengo las dos tablas ¿dónde vive Terto? Lana no sé sé que el código postal es de 1900 en Silla sí sé que es San Nicolás pero bueno Access no lo sabe ¿cómo hago yo para de alguna manera decirle a Access que este campo está relacionado con el 1900 de este campo? bueno a través de exactamente una relación acá en herramienta de base de datos está relaciones primero voy a cerrar las tablas y voy a abrir relaciones Recién me dice que yo elija qué tablas voy a insertar las voy a agregar a las dos si no también se pueden si yo por algún momento se me oculta la puedo arrastrar otra vez desde acá sin ser tan fácil digamos y fíjense que acá me muestra los campos clave con una llavecita y los campos que no son clave en otra base de datos muestra más información son más interesantes lo que las relaciones se establecen siempre entre campos clave con campos no clave yo por ejemplo si yo dije que este código postal pertenece a este código postal tengo que arrastrar exactamente desde acá y soltar sobre código postal o al revés desde acá y soltar sobre código postal pero no tengo que soltar por ejemplo acá con sueldo porque acá me va a poner sueldo lo puedo cambiar después pero digamos lo más claro sería soltar arrancar de acá y soltar acá no tienen que ser iguales los nombres yo puedo llegar a por ejemplo voy a cerrar voy a localidades voy a la vista diseño y no le voy a poner CP le voy a poner para que ustedes lo muestren con post está bien cuando voy a relaciones está bien se llama con post igual la relación la puedo hacer está bien y me dice tablo consulta localidades tablo consulta empleados y colspod y cp y es importante que yo tilde eso esto no hace falta si quieren un sí ahora después les explico o no que es exigir integridad referencial ahora vamos a verlo vamos a crear la relación ven ahí queda un 1 infinito las relaciones tienen que ser un infinito así esto se lee así por cada localidad que yo encuentro voy a encontrar o puedo llegar a encontrar infinitos empleados o sea se parte de una localidad se encuentran infinitos empleados olvídense de este 1 ese 1 no lo lean es una localidad infinitos empleados ahora vamos para el otro lado un empleado y ahí si leemos el 1 una localidad digamos que cuando uno lee lee solamente el destino no lee el inicio a veces este 1 confunde es una localidad infinitos empleados porque puede haber infinitos ahora para un empleado encuentro que vive en una sola localidad donde puedo registrar que vive en dos localidades con mi formato de base de datos ¿se entiende eso hasta ahora? eso tiene que ver igual con normalización pero entiendan eso yo no los voy a hacer normalizar nosotros lo que vamos a dar es quizás darle las tablas normalizadas así como están y bueno ¿cuál sería la forma de hacer la relación? bueno arrastro de código postal a código postal ¿está bien? bien una vez que yo establecí la relación cierro y fíjense ahora cuando hablo localidades me aparece un más acá ese más que antes no estaba es porque Access entendió entendió que hay una relación entre el código postal que había en empleados y el código postal que había en localidades y fíjense que me dice bueno en Rosario vivía esta persona en San Nicolás vivían estas dos y en Ramallo no vive nadie ¿está bien? a ver una base un sistema para la forrajería de su tío que tenga los proveedores los productos y los clientes y que registre las ventas no digo que facture que registre las ventas y las compras lleva 12 tablas 15 ¿está bien? entonces esto que nosotros hacemos con dos tablas cuando ustedes el año que viene vean un poco de sistemas más grandes van a trabajar con no sé si van a llegar a 15 porque no les da a veces el tiempo para hacer los sistemas pero capaz que hace 6 7 9 tablas ¿está bien? nosotros planteamos las bases acá bueno ¿alguna pregunta? bien después vamos a ver la última clase que viene la clase que viene vamos a ver hay algunas cosas que son parecidas a Excel cuando yo tengo una tabla fíjense que acá les aparece como si fuera los filtros automáticos de Excel que también fíjense que cuando lo explican es bastante parecido pueden ordenar pueden usar filtros de números eso lo vimos acá pueden usar filtros de texto ¿está bien? es más la clase que viene probablemente probemos va a estar un archivo que puede ser como siempre el famoso S este ustedes van a importar los datos como muchas veces en una tabla de Excel ustedes tienen en otro formato en Excel suele suceder por la cercanía que hay entre Excel y Access que son de la misma empresa entonces pueden levantar no es el único formato que pueden acá en datos externos ustedes pueden traer de otro formato archivo de texto de base o de BC pero bueno son otro nivel de complejidad en general es de Excel o archivos CSV que sería archivo de texto no sé si tiene alguna duda creo que hasta acá ya llegamos vimos tablas y relaciones nos faltaría ver entonces consultas formularios e informes no es difícil los videos que les presentamos son videos de 12 minutos 10 minutos uno el de consulta es más largo son como 3 de 10 minutos creo porque hay distintos tipos de consultas pero bueno me gustaría que lo vean y obviamente puede haber cosas que no entiendan se anotan la pregunta y después de la clase que viene hacemos un un golpe de acceso ¿les parece? esperen que no los veo porque estoy compartiendo ahí estamos ok profe dice Federico con todas las ganas bueno no no tengan demor a no entender porque como les dije el video es como que para que la clase que viene ustedes ya sepan de que estamos hablando cuando llega consulta ah no si lo vi la consulta si se arrastra en los campos el informe ah si para imprimir o sea ¿está bien? y de paso después de la clase que viene me cuentan si ¿qué tal es esto de primero les ha pasado? ¿se lo han pedido a la facultad ya? ¿o no? ¿alguien les pidió lean el tema y después damos la clase? en física por ahí mandan primero un video y después hace la clase en química también ah bueno bueno porque sí porque es algo que se está es parte de nuevas tendencias en la educación que se llama educación activa donde teóricamente lo cual está bueno ustedes son los constructores de su propia educación digamos estaría mejor inclusive que ustedes elijan qué aprender como en algunas experiencias que donde yo doy access vos si querés vení a mi materia si te interesa más dar excel bueno andate anotate en excel lo que más te gusta a vos si vos elijas qué contenido podés dar bueno me alegro de haberlo visto una vez más nos vemos el jueves que viene que hay clases aunque me olvide de publicarlo a veces hay clases buenas noches buenas noches buenas noches gracias 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 por ver el video.